Muy buenas noches, apreciados colegas. Continuamos ya con la modelación, con la modelación del programa SATOS 1000. Y voy a reiterar el procedimiento del dibujo en el AutoCAD para llevar al programa SATOS 1000. Vamos a grabar como arquitectura base, Save As, para exportar dentro de modelo SATOS 1000. Borramos todo lo que nos requiera del plano base, todo lo que me genere algún problema en la definición de dos temas fundamentales, que es la posición de las columnas, la losa, los shafts que pueden haber. Nos ayudamos bastante del comando LIFE ISO de AutoCAD y voy a dar clic a este layer, borro todo lo que está con ese layer y otra vez LIFE ON para activar lo que queda. Finalmente voy a borrar esta línea de ejes para trabajar sobre esta arquitectura en planta pura. Una unidad AutoCAD está un metro. Entonces mis columnas estimadas 35 por 35. Paralelo voy a abrir desde AutoCAD, Open, DXF formato, SAP DXF, el archivo SAP DXF, de solo lectura nos indica. Voy a copiar esta arquitectura que ya ha quedado un poco más libre, limpia, Control-C, colocamos en el archivo SAP DXF, punto DXF, Control-V, Extend, y voy a grabar con el nombre, por ejemplo, Geometría Loza Plan A para diferenciar. Una de estas columnas debe estar en coordenadas 00. Por ejemplo, vamos a proyectar la extensión de las líneas de columna en X, Y, Y, para que este punto sea mi coordenada X0, Y0. Por lo tanto, ya voy a utilizar el layer frame, que lo va a reconocer como elemento línea, elemento baja, el SAP 2000 una vez que exportemos desde AutoCAD. Ahí está. Línea 0,0 para buscar el origen y quiero mover esta estructura cuya intersección de estas líneas esté pues en el punto 0,0. Grabamos y empezamos inmediatamente a definir todo lo que corresponde para nosotros los famosos frame que van a ser, en este caso, las vigas planas de mi edificio, el cual estamos estudiando en estos días. Estamos definiendo la línea de ejes que justamente coincide con la línea de ejes de las vigas planas. Una vez definido ese armazón en plantas de vigas planas, vamos a continuar con los shafts, núcleos, escaleras de esta losa, de este edificio. Vamos a llevar esto al centroide, ahí, realizamos los pequeños ajustes, nos colaboramos de el comando LIFE ISO nuevamente, damos una ayuda, voy a hacer un trim de todo lo que esté extendido más allá de la intersección de estos nudos, que para nosotros ya son nodos donde se va a unir la viga plana con la columna en nuestro modelo inicial. Line on. Continuamos con este shaft y voy a darle distancias que sean por lo menos múltiplos de 5 centímetros, es decir, 1.45 acá. Copy. Miren que es rápido armar una estructura. Punto 80. Inmediatamente hago los cortes necesarios para definir este shaft. Y podríamos extender las vigas en ambas direcciones o definitivamente cortar aquí. Ese sería el shaft que estuviéramos definiendo, pero puede ser una decisión mía como proyectista extender la viga plana de esa manera. Continuamos con algo también sumamente urgente que son el voladizo, voy a hacer un copy de esta línea porque es paralela, sigo manejando ortogonalidad y 1.15 extiendo ese elemento viga plana, voy a extender este otro elemento viga plana. Lo mismo sucede acá, idéntico al fin. Y acá tenemos un pequeño quiebre en el voladizo que justamente, obviamente, además es por darle a la estética a la fachada. Ingresamos hasta el centroide y podríamos quedarnos con punto 35. Inmediatamente voy a hacer el corte para tener finalmente lo que estamos buscando de modelar la losa con todas sus características, ¿no? Trim, cortamos todo lo que sea exceso para nosotros. Esto ya no hay, esto tampoco, tampoco. Y del mismo modo vamos a cortar acá. De manera que yo asimile esta losa tal como está. A continuación voy a pasar, a continuación vamos a pasar a definir el duplo de ascensor, copy, me voy a ayudar de estas vigas planas que van a ser reconocidas en el SAT posteriormente, a 1.35, copy, 1.5, copy, en profundidad 1.75 y podemos inmediatamente hacer un corte. Fíjense, es cuestión de dibujo. Un dibujo que nos ayuda a entender bastante la configuración estructural. Tiene una gran ayuda a dibujar de esta manera un edificio porque sabemos dónde existen vigas planas, dónde van a existir quizás, posiblemente una viga descolgada, cuánto va a ser este ancho inter eje de la escalera, no sabemos que eso es también un dato sumamente importante, 2.60, entonces por lo tanto ambos van a ser 1.30. Y acá existe un shaft, un shaft que voy a complementar de esta manera, .65 y proyección con esta. Finalmente vamos a ver hasta dónde la escalera va a tener el espacio vacío, copy, 2.70, extiendo esta línea y finalmente cortamos. Esto me ayuda a delimitar el espacio vacío de la caja de escaleras, ¿no? Acá vamos a asimilar un descanso de 1 metro y a la mitad vendría la mitad de lo que corresponde al ancho de la escalera. Si yo tenía 2.60, 1.30 a cada lado. Eso es sumamente necesario para dividir mi losa y luego replicar posterior cargado y asignado de las secciones y se sabe finalmente con qué cargas estamos trabajando. Una vez que se han definido las vigas planas, voy a grabar, vamos a ayudar a nuestro comando light ISO, me quedo con toda esta geometría, aquí nos faltó una línea para la viga plana, voy a copiar todo esto nuevamente por acá, line on y lo demás ya no existe. Línea 0.0, nuevamente busco mi origen, voy a extender la posición de mis columnas proyectadas, vuelvo a dirigirme al origen. Este es mi punto X0, Y0, que coincide con esta proyección y con la viga plana. Lo demás volvemos. Miren, ya está. Siguiente paso y siguiente recomendación, apreciados colegas. Una vez que se hayan definido, una vez que se hayan definido las vigas planas, deben realizar el 3D face para cada uno de estos paños, independientemente que aquí yo tenga un núcleo de ascensor, un shaft, una escalera, una caja de escaleras, debe definirse un shell en cada uno de estos paños para luego discretizar según interiormente haya los espacios. Esta es una recomendación que me va a servir posterior y no tengamos en horas al modelar una planta de un edificio que no es convencional, no es regular. Por el contrario, es irregular. Entonces, volviendo y continuando con la modelación, miren, es cuestión de minutos modelar un edificio de estas características. Vamos a colocar a partir del formando 3D face con el layer shell, lo que corresponde a las glosas, 3D face y siempre en sentido antihorario. Puedo trabajar de esta manera, uno solo ahí, puedo realizar otro así y finalmente. Pero hay que tener cuidado cuando discreticemos. O caso contrario, en este sector donde yo tengo núcleos, puedo ya discretizar y evitarme algún inconveniente y trabajar de esta manera, por ejemplo. Cada paño estoy ya dividiendo en un shell entre apoyos de columnas. Ahí. Siguiente paso. Grabamos, visualizar una vista en 3D, isométrica y no nos olvidemos que la altura entre piso es 3 metros. Por lo tanto, voy a mover 3 metros en la vertical y voy a continuar colocando las columnas con elementos frame. Línea, vertical 3 y colocamos donde corresponda. Podemos quitar ortogonal y con mayor libertad y precisión vamos a colocar donde correspondan esas columnas esquineras, medianeras, sembrales en nuestra estructura. Posterior a este paso, vamos a colocar ahora el núcleo de ascensor y pues nos vamos a ayudar de estas vigas que hemos definido para determinar el sector y ubicación de este núcleo. Nos vamos a ayudar de la siguiente manera. Copy. Me traigo a un costado de mi estructura en dibujo y voy a replicar en la vertical o copiar en la vertical cada método. Tenemos una entratura de entre piso de 3 a los 1, 2 y 3 metros. Con este armazón vamos a generar lo que corresponde a nuestro núcleo. La composición de pantallas se denomina núcleo. Y aquí tenemos tres pantallas que conjuntas se denomina núcleo. Y es el que le da la rigidez lateral a este edificio de los ascensor. Ya van a ver la razón de esas dos vigas intermedias. Entonces quitamos estas ayuditas que eran simplemente para dar los bordes. Inmediatamente voy a colocar en su posición final. Mood. Y ahí está el nodo que define la posición exacta. A continuación vamos a modelar la escalera, que es uno de los elementos sumamente importantes en línea de la aplicación. Ahí está. Ese es el descanso. Nos vamos a ayudar de estas vigas. Revisamos que no haya inconvenientes en las dimensiones. Uno treinta. Y no olvidemos que tenemos uno cincuenta para abajo. Uno cinco y tres. Y con este armazón voy a estructurar con tres de feis, lo que corresponde a mi escalera. Comienzo por el descanso. Siempre en sentido antihorario. Ahí tienen la rampa de ascenso, si desean eliminarla de esa manera. Y finalmente, tres de feis, siempre en sentido antihorario. Buscamos una pista más cómoda. Y ya está. Nuestra escalera. Para borrar el exceso, aseguro este layer. Selecciono todo. Borramos. Y voy a colocar en su posición definitiva esta escalera. Ahí está. Revisamos. Muy bien. Adicional, se ha configurado colocar un elemento columna que sea el apoyo de los descansos y evitar en el futuro posibles fisuras. Entonces, justamente aparecen estos elementos línea, copy, 1.5 y copiamos también en el otro extremo. De esa manera ya estuviera configurada todo lo que corresponde a la geometría de esta losa y su primer nivel. A continuación, vamos a exportar al programa SAP 2000. Grabamos en DXF. Cerramos este archivo. Cerramos este archivo. Voy a dirigirme al programa SAP 2000. Nuevo modelo. Kilo Newton metro. Cierro. Ojo en blanco. Cierro una ventana. File. Importar. AutoCAD DXF File. Ahí está la geometría de losa plana A. Activo los frames y los shells. Porque solamente con esos dos hemos trabajado. Inmediatamente vamos a grabar como el primer modelo edificio. Losa plana. Vamos a definir rápidamente el hormigón. Voy a hacer la modelación considerando el hormigón H21 megapascales. Peso específico 2.500 ohm. 25 kilomitron metro cúbico. El módulo 21.538.105. Y la resistencia cilíndrica 21 megapascales. Habíamos hecho un prediseño de las columnas estimando una sección de 35 por 35. Por lo tanto, mi punto de partida será columnas de 35 por 35. Y siempre debe trabajarse con colores. Personalmente trabajo mis columnas de color naranja. Ahora, habíamos definido que la viga plana debería ser el ancho del espesor. Y se determinó 25 centímetros. Por tanto, la viga plana es de 25 por 25. Punto 25. Punto 25. Y utilizo el color verde para las vigas planas. Escojo como el elemento pin. Voy a grabar. Voy a definir las losas. La losa modify. Primero el abaco, que es el mismo espesor del espesor que se había definido. Punto 25. Y utilizo cian. Voy a definir la losa reticular de 25 centímetros, cuyo color siempre utilizo rojo, el área de mayor importancia, de mayor jerarquía, de mayor preponderancia. Y el espesor de la losa maciza equivalente habíamos utilizado 0,18, 0,6 según cálculos anteriores. Y acá tienen una planilla donde pueden ver el espesor equivalente de 0,18, 0,6. Por lo tanto, avanzamos con la moderación. Voy a definir además, ok, voy a grabar. Sigo con losas. Una losa maciza de escalera de 15 centímetros. El mínimo espesor de una losa maciza es 15 centímetros por norma. Por lo tanto, mi escalera no puede tener menor espesor. Y si la escalera fuese lanzada, cuyo descanso libre, mínimo recomendable 20 centímetros. Voy a darle un color para diferenciar, para la losa maciza de escalera. Asimismo, el núcleo. Vamos a definir un núcleo de 20 centímetros. El espesor mínimo del núcleo por norma es 20 centímetros. Y me voy a quedar con este color para que sea y resalte sobre toda la estructura. Voy a empezar a asignar. Pero antes de empezar a asignar, debemos definir estructura, ¿sí? Como sección. Cada elemento tiene un color y tiene una determinada sección. Debe ser extruida la vista, aplicar close. Por defecto, se trabaja con perfiles metálicos en el sap. Vamos a empezar a asignar las columnas. De 35 por 35. En la parte superior teníamos unas vigas planas. De 25 por 25. Porque mi losa era de espesor 25. La losa superior. En primera instancia asigno una losa reticular. De 25 centímetros, cuyo espesor equivalente era 18. Voy a asignar a la escalera lo que corresponde al elemento Shell definido para escalera. Y el núcleo de ascensor, según lo definido, preliminarmente. Núcleo de ascensor. Ahí está. Una vista en 3D. Voy a quitar esos grids. Antes de discretizar, selecciono toda la estructura. Voy a editar puntos, merge joint. No creo que haya error más allá de una pulgada. Aplicar close. Vamos a quitar el extruido para ver los nudos. Las longitudes, cómo se han comportado. Y ahora es el paso fundamental. ¿Qué vamos a hacer? Voy a dividir todos los elementos viga plana que se intersectan. Entonces, vamos a seleccionar. Seleccionar por propiedad. Frame. Viga plana. Seleccionar blocks. Editar. Editar líneas. Divide frame. Con la segunda opción. Toda línea que se cruce entre sí, va a discretizarse. Y ahí tiene ya discretizado. Ahora sí. Estos elementos Shells voy a discretizar según estas líneas que están dividiendo. Editar. Editar áreas. Divide áreas. Con la cuarta opción. Sin extender. Se divide. Esta. Losa de dimensiones. Mayores apaños según la discretización de las vigas planas entre columnas. Y ahí tienen esa línea. Esta es la razón fundamental del procedimiento que hicimos para modelar este edificio. Que prácticamente incluye todo lo que constituye una edificación genérica. Que se realiza a diario. Editar. Editar áreas. Divide áreas. La misma opción. Y hemos discretizado cada paño. Cada paño. Para luego discretizar. Atienda por favor. Esto es fundamental. Selecciono. Selecciono por propiedad. Área y sección. La losa equivalente. Y recién voy a editar. Editar áreas. Divide áreas. Discretizar en seis partes por seis partes. Porque la norma dice que los abacos tienen que ir un sexto a cada lado. Medido desde los ejes de las columnas. Entonces, de esa manera, viú, viú, editar, alguna vista en planta. Y selecciono un sexto a cada lado. Miren, independiente de las dimensiones entre ellos. Los nudos son concurrentes de cada paño. No interesa la dimensión del elemento finito en lo que concierne al shem. Lo importante es que estos nudos sí se fusionan. Pero estos elementos van a ser, para mí, denominados los abacos, que son parte de un edificio de rosa plana. ¿No? Asignar. Área, área, sección, abaco. Y todavía hay que hacer un trabajo para quitar los espacios donde yo tengo el núcleo del ascensor. Donde yo tengo la escalera, donde tengo un shaft. Hasta aquí considero un avance importante en la modelación. Miren, un edificio muy complejo. Bastante completo en sus partes. Modelado en menos de 30 minutos. Muchas gracias por su atención, queridos programas.